En busca del sueño americano Fue que en la frontera dio crucer Le dije a mi padre de un año Con la ayuda de Dios voy a volver Mi madre pone el llanto en los ojos Me abrazo y me echo su bendición Me dijo por favor ten cuidado Contigo te llevas a mi mi corazón Y ya pasó un año Y muchos otros más Ya que le aprovechan Y yo hice tiempo atrás No me he cumplido Yo sigo por acá Porque el sueño de Dios Yo no he perdido encontrar Yo sigo por acá Yo sigo por acá Ya pasó un sueño americano Y yo sigo por acá 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 Sigo manejando Y la policía Y yo sigo por acá 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 Mientras que mi padre Sigue esperando Yo grito en un grito, te iré crezcando